Mi nombre es María Cecilia, pero me dicen Pepa, Aztelarra, y dirigí, escribí y coproduje la película Alunizar. La génesis de Alunizar se remonta al 2008, eso también es un proceso largo, pero empezó siendo un cortometraje que apuntaba a recrear exactamente igual la imagen del primer paso del hombre en la luna, buscando en realidad probar o verificar si la copia, si era exactamente igual, adoptaba el mismo valor de verdad que el original. O sea, si uno copia exactamente igual una imagen y la divulga y alguien la mira como si fuera la original, bueno, listo, es un poco jugando con lo verdadero, lo falso. Y ahí entonces empezamos a investigar todos los componentes que estaban en la imagen, y descubrimos un brillo que no podíamos recrear básicamente, y empezamos a investigar, bueno, qué es ese brillo, para saber cómo recrearlo. Y buscando y viendo imágenes del suelo lunar y los astronautas ahí, nos dimos cuenta que el traje estallaba, digamos, podía ser un reflejo, un brillo. Y entonces dijimos, bueno, este material que nosotros estábamos tomando para copiar, viene de un documental que puede estar editado. O sea, es una alteración del archivo, pero puede ser. Entonces ahí empezamos a rastrear la transmisión original del 69. Y ahí empezó un poco como otro lado de la investigación, que fue eso, meterse por un lado en los archivos, por otro lado encontramos a Mirta Varela, y nos empezó a interesar el contexto televisivo de la época, y lo que representaba en el 69, como eso que dice Mirta, ¿no? El pasaje de los medios, de la radio, los medios gráficos, a la televisión, y a otra forma de construir la información o el acontecimiento, o lo que estuviera sucediendo. Entonces ahí, sí, empezamos a seguir a Mirta, un poco con la doble cara, además buscar el material en los lugares donde podían estar, y nos empezamos a dar cuenta que no estaba ese archivo, y lo que encontrábamos era el mismo brillo. Entonces, ¿qué podría ser que transmitieron el segundo paso del hombre en la luna? Y ahí, un poco la búsqueda fue, bueno, ¿por qué? O sea, que, está bien, está bien, ponele que sea una manipulación, que esté editado, pero, ¿qué hay en ese primer paso que nunca se vio, digamos? ¿Por qué no pasarlo? Y ponerle el audio del segundo. Y ahí, bueno, fue un poco como contar también todo eso que nos estaba sucediendo, y explayarlo formalmente en la película, porque tenía mucho que ver con eso, o con la construcción de un relato, como las distintas pistas y variables que se van construyendo para contar un acontecimiento. Y así, sí, se hizo alunizar, digamos, casi cinco años más tarde. Fue, sí, en el 2008 empezamos, en el 2010 lo conocimos al Gato Martínez Cantó, que es el productor, que nos, nada, bueno, es el proyecto a través de un taller al que nosotros presentamos, ahí en la ENERCA y después en el DOCA, y nos propuso presentar la ENERCA, ahí en el 2011 nos declararon de interés, en septiembre, ponele, en noviembre habremos recibido la primer cuota, y el rodaje, bueno, fue así, 2012, y el 2013 la presentamos en el Bafisi. Y esa fue la primera presentación, y sí, la terminamos a editar una semanita antes de Bafisi, así, corriendo, durmiendo tres horas por día, todo un mes, digo, ah, bueno, vamos, dale, dale. Y sí, el Bafisi la verdad que tuvo muy buenas repercusiones. Va, para mí fue súper lindo ver una sala llena de 300 espectadores, en una sala como el Village, que se veía espectacular, como, ah, mi película ahí. Sí, se veía y se escuchaba espectacular, y las críticas y evoluciones que hubieron, la verdad que también fueron muy gratificantes. Es verdad que sí, quizá hay un público que se queda afuera o no le interesa la temática, pero en general sí, es linda la crítica, decir, ah, bueno, estaba viendo la película, buenísimo, ¿cómo funcionó? Es una gran pregunta, que siempre me, o me suelo preguntar, ¿qué, Al Reiner ve esta película y qué piensa? ¿La NASA o alguien incluso de Estados Unidos, digamos, con, con... Y la verdad es que no, no lo sé, teníamos un aliado allá que nos ayudó con el traje, pero bueno, él también estaba así como muy de, de acusarnos de película conspirativa, que eso también es como, bueno, pero no es una película, tiene el género conspirativo, hacemos cine, eso es como lo, lo que más le cuesta al espectador de allá, digamos, de Estados Unidos, de la NASA, como que tienen la temática un poco más de, de lealtad. Y me pasa eso, a mí me parece que funciona muy bien como, como discurso eso, como género de la, de lo conspirativo. Entonces, en ese sentido, va más allá de, de, de lo que retrata, es justamente, hacemos cine, digamos, no es que trabajo en la NASA o soy astronauta, es un poquito eso, pero sí, me encantaría que la viera alguien de la NASA, o Al Reiner incluso, me encantaría que la vea, o la montajista, sí. Quizás algún día pasa, si pasa te voy a escribir y te voy a contar. La película me dejó, sí, por un lado, un equipo hermoso, como la modalidad de trabajo, me dio un montón, como ahí eso, estar acá en el estreno y encontrarme con las personas, y la verdad es que hicieron todos un laburo zarpado, era una propuesta jugada, y el equipo fue, sí, realmente una, una hermosura. Eso me, me queda, un montón. Y después, sí, el ver la película, para mí yo veo la película y aprendo, es como de, de, de lo que más puedo aprender casi, porque le hice yo, ya, ya, ya me veo, me, me pude investigar ciertas cosas que funcionan o no, como, eso también me, me dejó un montón. Y después, sí, toda la, la repercusión que, que tiene en la persona que lo ve, eh, también, sí, la verdad que me dejó un montón de cosas, eh, en su totalidad. Eh, y proyectos a futuro, tenemos con Lucas, sí, desde nuestra productora, proyecto Apolo, que fue un poco inaugurada con Alunizar, eh, surgen proyectos de documental, eh, por ahora, siguiendo una línea o personajes que vienen de Alunizar. Ahora estamos investigando un poco el personaje de Esteban Liza, eh, por otro lado, ¿no? Pero, bueno, sigue un poco esto, esto de los personajes de Lucas y Pepa, investigando y llevando, hay que, hay que ver qué, ¿no? Pero, sí, deriva un poco, más que nada, de los personajes, investigando lo que nos vaya surgiendo, o, no sé, lo que nos, nos parezca interesante para hacer un documental. Pero, bueno, ahora estamos con ese, que es el más desarrollado, 2 más 2 es igual a 5, por ahora. Que, bueno, quedamos ahí en la Bienal de Arte Joven, o sea, que es una gran noticia. Y ya, de, nada, está desarrollándose. Y, bueno, descansar de Alunizar también llegó a su, su tiempo. Como retomar un par de cosas, pero, sí, la verdad es que surgen cosas con Lucas. Eh, sí, nos encontramos una dinámica de trabajo y un interés y una complementación que nos interesa, también, para investigar cosas que, que nos generan curiosidad. ¡Gracias!